Si bien muchos dicen que lo más bonito de la Navidad es pasarla en familia, pues obviamente sí, así debería de ser, sin embargo, no nos engañemos. Amamos los regalos. 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 Guste o no, debe de ser bien recibido porque es una forma de expresar el agradecimiento a la otra persona. Con estos pequeños consejos no pierdas amigos esta Navidad. Con información de la prensa. ¡Gracias!